Muy bonito día queridos amigos, yo soy Carlos Lang, me adoro que lo siguen como ¿Qué para las fresas? ¿Care para la banda? Y carecito, el coleccionista de objetos antiguos. Si tú me agarras un poquito más de cariño, amigos, creo que esta es mi máscara favorita. Ustedes se podrán haber dado cuenta ya que soy ávido coleccionista de cosas antiguas, pero amigos, miren esta hermosa máscara, que número uno fue un regalo de una linda chica en el pueblo de, o en la ciudad de Antigua, en Guatemala. Y número dos, porque además de ser antigua, tiene todavía la marca de la persona que la portó, que la portó o que la hizo. Amigos, quizás es un poco tétrica, ya les contaré más adelante la historia de esta máscara y todo lo que simboliza. Pero amigos, qué bonito tenerlos nuevamente aquí en esta bella sección a compartirles uno de mis mayores trucos, que de hecho este truco, esta manera de hacer fotos, de editarlas, es algo que no hago hace mucho, mucho, mucho tiempo. Quizás por ahí les habré platicado de un proyecto que tenía que subía fotos todos los días por 365 días. Pues amigos, en este proyecto empecé a experimentar las texturas. Les voy a dejar el link de este proyecto en descripción por si quisieran ver estas fotos. Pero amigos, estoy seguro que ustedes han visto este tipo de fotos, que son como vintage, como viejitas. Me fascina a mí ese tipo de edición. Y les voy a decir por qué. Como podrán darse cuenta, me gustan las cosas de otras épocas, me gusta la música de otra época, me gustan películas, documentales, fotos. Creo que en el pasado podemos encontrar muchas respuestas del presente. Y es por eso mismo, amigos, que el día de hoy vengo a compartirles esta manera de editar fotos. Quizás ustedes han visto estas fotos, que son medio vintage, pero quizás también conocen un par de aplicaciones que fácilmente metes la foto, escoges el filtro y ¡pum! Ya tienes una textura. Hace ya unos cuantos ayeres me acuerdo que esas aplicaciones se pusieron de moda, pero lo que no me gustó es que todos mis colegas fotógrafos, que yo veía que usaban esa app, veía que todas sus fotos se parecían. Porque claramente usaban los mismos filtros de la misma aplicación. Una vez que se empieza a usar mucho una aplicación, puedes darte cuenta de dónde viene eso. Pero lo que hoy les vengo a enseñar, amigos, es cómo ustedes, desde sus casas, con sus celulares, con sus cámaras pro, con sus cámaras semi pro, pueden hacer texturas para sus fotos y así darle un toque así medio... medio vintage, medio viejito, medio clásico. Ahí les va. Este video se divide en cuatro diferentes fotos, ¿no? La primera va a ser muy sencilla y cada vez va a ser más compleja la manera de meterle texturas. Pero, amigos, en verdad, quédense al final de este episodio porque el resultado final, me lo puedo imaginar, va a quedar muy, muy chido. Entonces, todo esto lo vamos a hacer con una aplicación que les he enseñado antes. Se llama Snapseed. Entonces, lo único que hacen, abren su foto. Aquí ya la tenía lista para ustedes. Ah, antes que nada, les quiero enseñar las texturas que hice para ustedes. Hice estas cuatro texturas. Donde la primera, literalmente, a una caja de cartón, le tomé una foto a la textura con mi celular, me acerqué, pum, quedó esta foto. Y me encanta porque tiene como la texturita de papel, estas fibras, me gusta mucho. Esta segunda ya la tenía, pero me gusta mucho porque literalmente arranqué una hoja de un libro viejo, medio la doblé, la ensucié. Y es lo padre de esto, te puedes ir poniendo creativo y así ir haciendo tus texturas. Esta otra, literalmente, es una foto de una chamarra de mezclilla que tengo por ahí. Y me fascina, ya verán por qué. Y esta última es una pared, simplemente una pared sucia, manchada. Por ahí, me acuerdo que le hice así a mi dedo con un poco de aceite y empecé a dejar mi huella digital para que tuviera un poco más de textura, de color, un poco grunge, vintage, viejito. Entonces regresamos a nuestra foto y no se van a imaginar, amigos, lo sencillo que es hacer esto. Entonces tenemos la foto, nos vamos a tools o herramientas. Y por acá hay una opción que se llama double exposure, doble exposición. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una imagen. Para esta primera imagen vamos a utilizar la de cartón que les había enseñado. Ya está encima la foto. Esta segunda opción, que es como el estilo, es el estilo en el cual la textura se va a mezclar con la foto. Entonces, para esta foto me gustó mucho la textura de cartón porque incluso le da un colorcito como amarillo, como que permeo ese amarillo del cartón encima de la foto. Entonces, me encanta. Si vemos el resultado anterior, o sea, queda increíble. Digo, para cualquier persona no olviden que esto se trata de también pues lo que te va gustando, ¿no? Entonces, tenemos las tres opciones y en la tercera opción, ahí tenemos la transparencia, donde 0% claramente no tiene la textura y donde 100% tiene totalmente la textura. Entonces, ahí le van viendo donde se va viendo padre. A mí me gusta que se vea duro, quizás no tanto que le quite el color, por ejemplo, al negro, pero un poquito ahí abajito queda perfecto. Y así de sencillo, queridos amigos, hicimos una foto vintage en 30 segundos. La exportamos para guardarla después, para subirla en Instagram, para que ustedes nos dejen ahí buenos, buena onda comentarios y nos digan si les está gustando este episodio, esta dinámica de revivir esta bella sección. Para la segunda foto va a ser algo más complejo. Por ahí les había enseñado todas las texturas que teníamos y hay uno en especial que me encanta, que es la pared que les conté que manché. Si se dan cuenta, en esta imagen tiene muchos tonos verdes, se pueden ver por ahí un poco de tonos azules, amarillos. Y en esta foto yo no quiero que se vean colores, como la pasada que se vea un poco el cartón. En esta únicamente quiero que las texturas sean las que impregnen en la foto. Entonces lo que vamos a hacer es, número uno, nos vamos a herramientas nuevamente, black and white. Y aquí nuevamente, así de sencillo, pueden ustedes elegir la opción que más les guste. Creo que la que a mí más me gusta... Déjame ver... Me parezco aquí pianista, ¿no? Ay, ya me perdí. Creo que la que más me gusta es film y de cualquier manera todavía tiene muchos grises. Recuerden que los grises es información que todavía va a impregnar en la foto. Entonces nos vamos a ajustes, posteriormente le subimos un poco el brillo, le subimos un poco el contraste. Le bajamos ahí el brillo. De repente con el contraste se puede hacer todo. Y ahí ya, si se fijan, se quitaron los colores, se quitaron los contrastes y lo único que se ve es el blanco y el negro. Posteriormente la exportamos como una copia, porque claramente no queremos perder la textura original. Abrimos la foto que vamos a estar editando. Para esta foto decidí que hubiera un poquito más de luz, porque casi todas las fotos que había elegido para ustedes eran muy oscuras. Me encanta este tono oscuro. Creo que se podrán dar cuenta de esto. Pero aquí me encanta porque se ve mucha luz en mi cara, se ve mucha luz en el fondo y también el sombrero como que da un muy buen look. Entonces nuevamente, como les enseñé en el punto pasado, nos vamos a doble exposición, metemos la foto y listo. Creo que aquí va a ser como... Esta es la que más me gusta, subtract. Le vamos bajando la opacidad. Y me gusta, me gusta mucho cómo quedó. Definitivamente no hace un gran cambio. No hace un gran cambio, creo que sí se alcanza a ver. No, claro que sí. Le da muchísima más profundidad. Me encanta que estas texturas rayadas, especialmente en las partes donde no hay información, donde todo está fuera de foco, ahí es donde más aparece, ¿no? Entonces, de repente quizás podríamos irnos al pincel y borrarle un poco en el cuello. Porque si se fijan, en el cuello como que se veía medio feo. Parecía como una enfermedad. Entonces, es lo padre de esta aplicación. Podemos quitarle en algunas partes. Y ahí está. Nos quedamos con esto. Me encanta. La exportamos. Vamos por la tercera y penúltima. Y para esta, amigos, nuevamente va a haber un mayor nivel de complejidad. Me gustó mucho esta textura. Amigos, esta textura me fascina. Porque en verdad, a la foto a la que se la pongas. Y es bien sencillo. Ustedes en sus casas arranquen una hoja. Quizás que enfrente no tenga texto y en la parte de atrás sí. Dóblenla muchas veces. Pónganla en lugares, en superficies sucias. Y no tienen ni idea las cosas que van a salir. Pero para esta vamos a hacer algo diferente. Primero, comenzamos haciendo black and white. Exagerando nuevamente los contrastes. Como les enseñé en el punto pasado. Creo que en esta me gusta más dark. Subimos un poco el brightness. El contraste ahora sí le levantamos machín. Hasta le podemos bajar un poco el brightness. Y subir el contraste. Ahí está. Eso me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta porque tiene grises. Muy poquitos. Pero los negros son negros. Y los blancos son blancos. Y eso va a permear perfectamente en la imagen. Es más, voy a hacer el experimento para que vean cómo se ve. Dejemos grises. Export. Save a copy. Y nos regresamos a black and white. Y ahora le subimos el brightness. Le ponemos mucho más contraste. Y ahora es totalmente contrastado, ¿no? Los abramos con una copia. Pero amigos, esta es la parte que se vuelve compleja. Ahora yo no quiero que sea en blanco y negro, sino en negro y blanco. Lo único malo de esta aplicación de Snapseed es que no tiene una manera tan sencilla para hacer invertir colores, ¿no? Que es algo que en muchas otras aplicaciones es muy sencillo. No sé por qué aquí todavía no lo desarrollan. Pero estuve investigando para ustedes que si te vas a Tools y Curves o Curvas y simplemente en esta parte, no sé si se alcanza a ver porque está blanco, simplemente invertimos los tonos, se hace blanco y negro. Entonces ya tenemos esta y tenemos que abrir la otra que habíamos hecho un poco más gris. Y esta era, le voy a hacer lo mismo, Curves. Hacemos negativos. Y ve, se ve total y absolutamente gris. Y la exportamos. Entonces, para esta foto, escogí otra con sombrero. Porque no sé por qué. Amigos, no sé si les gustaría que hiciera un episodio de por qué uso sombrero. Aunque no lo crean, no es solo por estética. Tengo verdaderamente una razón por la cual uso sombreros. Si les interesa, vamos a hacer un episodio. Si no les interesa, pues se queda así la cosa. No, o sea, es un país libre. Ustedes pueden tomar sus decisiones. Escogí esta foto porque me encanta así lo místico, lo vaquero que me veo. Y me encanta también lo oscuro que están, el tono negro de la camisa, el fondo. Pero si hubiéramos utilizado la primera textura blanca con los detalles negros, la hubiera hecho más oscura. Por eso invertí los colores para que aquí el negro sea blanco en lugar de negro. Yo sé que es un poco complejo, pero ahorita que lo vayan viendo en foto, lo van a entender mejor. Entonces, abrimos imagen. Vamos a poner primero la imagen gris y luego vamos experimentando cuál se ve mejor. Definitivamente, yo diría que entre... Lighten es la que más me gusta. O sea, me encanta este resultado. Definitivamente le bajamos un poco la opacidad, pero se ve ya muy, muy gris. Entonces, o sea, definitivamente esto ya parece parte de la página. Como si hubieran arrancado la página y en la página estaba carecito el vaquero misterioso. Entonces, por eso les dije que es importante siempre meterle un poquito más de contraste. Porque así los grises se van y solo se queda la textura. Entonces, vamos nuevamente con la otra textura que había hecho. Y chequen qué diferencia. Paso mecha, qué diferencia. Sí, señor. Un aplauso para ti, mi estimado texturero. Me encanta. Me encanta el resultado. Se ve súper vintage. ¡Guau! Es más, yo creo que la voy a subir así a Instagram. Y así de sencillo, amigos. Y para la última foto decidí hacer algo que no sé si se habrán dado cuenta. Pero después de ponerle una textura, se puede poner otra textura y otra textura. Bajar niveles, borrar aquí, subir allá. Entonces, para la última foto decidí utilizar esta textura que es de mezclilla. Se preguntarán por qué. Definitivamente aquí le tenemos que quitar total y absolutamente el color. Necesitamos muchísimo contraste. Esta textura me gusta mucho porque hace una textura... Si se fijaron en las otras texturas que les había enseñado, en algunas partes había textura. Por ejemplo, la que salgo con el diente de león, había textura en mi cara, en mi cuello. Pero no era uniforme la textura. Y esta textura, se podrán imaginar que va a funcionar perfectamente en toda la foto. Entonces, subimos el contraste. Igual hay un poco de brightness. Por ahí. Y la hacemos negativo. Porque la siguiente foto y última es muy oscura. Recuerden que si usamos los blancos, queda mucho más oscura. Y si lo usamos en negros, los negros se vuelven blancos y levantan un poco la imagen. Y la hacemos negativa con Curves. Sí, perfecto. Y es más, hasta le podemos poner un poquito más de contraste. Subir un poco más. Más contraste. Ahí está. Me encanta. Se pueden imaginar que esta textura, así como la ven, salió de una chamarra de mezclilla que hace no sé cuánto no uso. Muy bien. Déjenme ver. Sí, con las texturas que tenemos, ya. Sí, definitivamente ya podemos. Bueno, no sé. Esto también estaría padre que la hagamos en negativo. A ver, va. Lo hacemos en negativo. Uy, me encanta. Pero sí necesitamos un poquito más de contraste. Tiene muchos grises. Y lo malo es que si empiezas a poner muchas texturas encima de tu foto, claramente los grises se empiezan a multiplicar. Y se ve más y más y más y más. Tenemos lista la última foto, que es nada más y nada menos el buen Jumps. Estas fotos me encantaron porque las hicimos con mi sombrero, con un cerillo, con el buen Jumps y ya. Y quedaron brutales. Entonces, para esta última foto, le vamos a poner primero la textura de... Uf, chequen qué locura. Sí. Y le bajamos la transparencia. Hace tanto que uno hace esto. ¿Por qué, carrecito? ¿Por qué hace tanto que uno hace esto? Se ve increíble. Me encanta porque, como les dije, hace toda una textura uniforme. Me encanta que siempre lo enseño en pantalla, cuando realmente estoy grabando esta pantalla y esta pantalla de allá. Ok. Como siguiente, le metemos otra textura. La de la pared que hicimos en blanco y negro. Opa, esa no, esa no, esa no. Esta. Ahí está. Y si se fijan, poco a poco los grises se van intensificando. Entonces, la foto se empieza a hacer muy, 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 muy gris. Vemos las diferentes maneras en las que funciona definitivamente esta. Le bajamos la opacidad para que solo queden los detallitos. Y, por último, le metemos el papel que era más intenso. Algo que no les dije, no sé por qué en un inicio. Las texturas las pueden mover, girar y demás. Pero definitivamente yo diría que utilicen el tamaño como la hicieron. Pero, por ejemplo, podremos hacer algo así. Y hacer un pequeño crop. Es más, me siento atrevido el día de hoy, amigos. Vámonos por la gris. Me gusta. Me gusta. Lo mejor de todo esto, amigos, si de repente sienten que, wow, me encanta. Se ve como de otra época. Lo único es que sí, definitivamente, para que se vea uniforme, creo que le quitaría la saturación a la cara de Juanpa. Quizás que se vea un poquito rojito. Le subimos el contraste. Los highlights podremos subirlos. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Me encanta! Entonces, no olviden que después de que tienen ya su foto lista con todas sus texturas encima, después la pueden volver a editar, ponerle algún filtro como el que les enseñé en el otro video. Si no han visto el otro video de cómo edito mis fotos, se los dejaré también en el link de descripción. Pero, amigos, pónganse creativos. Hoy les enseñé qué se puede hacer con una foto que tomé de una caja de cartón, con una chamarra de mezclilla, una pared y un papel. Así que me encantaría ver las fotos que ustedes hacen y estaría padre que hagamos como un ejercicio en Instagram que ustedes suben la foto final y después le dan swipe en carrusel para ver qué texturas utilizaron. En verdad, para que sigamos poniéndonos creativos en esta bella sección creativa, encerrados en casa, pero bien contentos. Estoy muy emocionado, muy motivado y muy inspirado haciendo esto para ustedes, pero también esto les ayuda. ¿Qué cosas quieren que les cuente? ¿Quieren que les enseñe cómo creó la oficina? Porque eso no lo enseñé en el room tour de la cueva. Eso estaría chido. O la historia del sombrero. La historia que a ustedes les guste, cuéntenme, que aquí nos veremos más seguido. Amigos, nos vemos a la próxima, que estoy seguro que será muy pronto. Chao.